Buenas aquí Kodiester en mi nuevo tutorial de Minecraft sobre cómo hacer granjas de recolección automática Vamos Aquí están Aquí tengo tres granjas Conectadas Por tolvas Una tubería de tolvas Y por detrás Por un sistema De iniciador De forma que cuando se activa aquí Las tres granjas se activan Y lo que caiga de acá Se recoge Y vayan directo a este cofre que está aquí De esta forma Todo lo que cae Es recogido por las tolvas Y va directo Hacia el cofre que está aquí Y listo Vamos a hacerlas Primero busquemos un material con que lo vamos a hacer Resto Repetidores Una palanca ¿Qué más? Vamos a ver Primero que será poner Cuatro bloques Son ocho Y a los cuatro Cuenta Para poner un viaje con agua Y luego ponemos Y luego ponemos otros cuatro Y aquí hacen Uno Dos Dos Tres Cuatro Y aquí El mismo lugar Donde tienen El cubo de agua Vamos de aquí Listo Este espacio de aquí va a ser nuestra granja Y ahora volvemos esto aquí Aquí van a ir los pistones pegajosos Y atrás de ellos va el agua Vamos a poner esto aquí Ahora ponemos los pistones pegajosos Van un bloque más arriba Y tienen que poner ocho bloques pegajosos Pistones Necesariamente virando hacia abajo Ahora ponen estos bloques acá Ya Ahora ponen todo el agua Y cubren estos bloques acá Hacemos unos caleros Aquí Y ponemos nuestra palanca aquí Ahora ponemos la red Ahora bajamos la palanca Y bajaran todos los pistones De forma que cuando la subamos Libere el agua Y llegue hasta aquí Lo que falta es Abrar toda esta tierra Y sembrar Abrir las otras tres granjas Y Lo voy a adelantarlo Voy a pasar rápido ¡Gracias! 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 Bueno, ya he terminado con las granjas, ahora lo que haré es unir los mecanismos, para esto sacamos esta resta por acá atrás, le ponemos un repetidor aquí, y los unimos. Pongo esto aquí para que no haya problemas, de que no alcance toda la energía, por ejemplo, aquí, ya bajaron todo esto. Y ya están todos abajo. ¡Listo! Ahora, vamos a unirlos con las tiendas. Antes de eso, tenemos que poner la ubicación de nuestro cofre, porque las tolvas van directo al cofre, pero para ponerlas hay que ponerlas desde el cofre hasta acá. Entonces, digamos, vamos a poner el cofre, justo aquí. Tiene que estar abajo, al mismo nivel de las tolvas, para que pueda seguir. Necesariamente tiene que estar al mismo nivel de las tolvas. Entonces, presionamos F para agacharnos y colocamos la tolva, apuntando hacia el cofre. Y presionando F, clic derecho, vamos poniendo las tolvas. ¡Listo! 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 Bueno, ya está todo armado. Lo único que falta es poner las cosas en las granjas. Listo, vamos a poner las malas. Y para dar también la voz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De la granja de patatas y de zanahorias O tendrán... O tendrán el triple Y bueno, eso es todo. Gracias por ver el tutorial. ¡Suscríbete al canal!